Vamos a hacer también una conexión con el Polo Digital, porque este centro integrado de FP que hay aquí en el PTA tiene como una sucursal, digámoslo así, ahora lo explicamos, en el Polo Digital en Tabacalera. Pero vamos a Publi, venga. Hoy por hoy, Cadena SER. Y el Polo Nacional de Contenidos Digitales en Tabacalera, donde se da el Máster de Videojuegos y Realidad Virtual. En esa clase se encuentra, ha estado Isabel Ladrón de Guevara, vamos a escucharla. Hola, buenas tardes, Esther. Estoy aquí en el Polo de Contenidos Digitales, en el aula donde se imparte el segundo Máster sobre Videojuegos y Realidad Virtual. Hay 15 alumnos y alumnas matriculadas. Estoy con el profesor, con Sergio Banderas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿A quién está destinado este Máster y qué es lo que aprenden aquí estos jóvenes? Bueno, este Máster está encaminado a los estudiantes que han terminado un grado superior, ya sea de informática o de imagen y sonida, el de animaciones 3D, juegos, internos interactivos. De manera que con este curso, que dura un año, se especializan en todos los aspectos que se tratan en la industria profesional de los videojuegos. Tanto en desarrollo de videojuegos como en aplicaciones de realidad virtual, que también están encaminados no solo en el mundo del ocio, sino en el mundo industrial. Ellos van a estar aquí todo el curso, pero los dos últimos meses van a hacer prácticas en empresas que hay aquí también instaladas en el Polo de Contenidos Digitales. Sí, realmente no se llama prácticas. Es el periodo de FP dual, como ya nos concedieron el año pasado, que lo solicitamos con una serie de empresas de aquí del Polo Digital. Y efectivamente, los dos últimos meses aproximadamente, los 15 estudiantes van a poder tener la oportunidad de trabajar, además de manera remunerada, porque es obligatorio con la nueva ley de FP, en distintas empresas aquí del Polo. Aquí tenemos algunas empresas que tienen bastante peso, como Ovo, Campero Games, Globan y otras empresas más pequeñitas que también están deseando de tener alumnos preparados con una formación muy especializada y práctica, que es la que le damos este año, para poder continuar con sus proyectos. Pero hacíamos alusión, por ejemplo, que este es el segundo máster que se da y ya hay alumnos que salieron de aquí que quieren montar su propia empresa de videojuegos. Igual ellos hacen las prácticas con esos antiguos alumnos. Sí, efectivamente. La suerte de estar aquí en el Polo es que nos nutrimos de un montón de eventos, de formaciones y también tenemos mucho contacto con empresas. Y además, aquí en el Polo existen dos zonas de emprendimiento, de coworking, en el que nuestros alumnos, a través de un proyecto que presentaron, han conseguido empezar a hacer una empresa en el que están haciendo un videojuego de realidad virtual muy interesante, sobre magia. Y aparte están haciendo otros proyectos que puede ser que también les hagan profesionalmente. Entonces, ellos están ubicados aquí y están en el proceso de creación de su propia empresa. Y de hecho, ellos mismos me están diciendo, Sergio, si seguimos creciendo y esto va bien, que toquemos madera para que así sea, pues podrán contar con alguno de nuestros estudiantes para que le ayuden a seguir creciendo como empresa. Vamos a hablar con alguno de estos estudiantes a ver por qué se han animado a hacer este máster de videojuegos. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué te decidiste a estudiar este máster? Bueno, pues a ver, yo estuve trabajando cuatro años de programador, las circunstancias cambiaron, vi el curso este y dije, es lo que siempre he querido estudiar y me he animado para cambiar un poco mi rumbo y dedicarme a lo que siempre he querido hacer. ¿Qué tipo de videojuegos te gustaría diseñar? Bueno, pues me gustaría diseñar algo tipo 2D, plataforma, como los antiguos Super Mario, o algo mundo abierto, tipo Dead Stranding. Tenemos por aquí también a más estudiantes, por ejemplo, Margarita. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Por qué te has decidido a programar videojuegos, a dedicarte a esto? Pues bueno, yo estudié un ciclo de formación profesional superior en la animación extra de juegos y entornos interactivos, pero antes mi rumbo como que era hacer informática. De hecho, también hice el primero de ingeniería informática, pero no quedé del todo satisfecha con lo que estábamos viendo. Y decidí intentar esto para cambiar un poco, tomar un año así más de hacer lo que a mí me gusta. Y no sé, aquí estoy. ¿Te está gustando? Sí, por ahora sí, es interesante. Tenemos por aquí también a otro Antonio. Antonio, ¿por qué quieres que tu futuro sean los videojuegos? Pues a ver, yo ya desde chiquitito he tenido bastante afición por los videojuegos y ya he querido empezar a... Indagué en ese entonces cómo se hacían los videojuegos, di con la programación. Ya encaminé, digamos que todo mi futuro laboral en tema de la programación. Ya sabía que quería estudiar eso. Hice un grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma. Y bueno, cuando lo terminé estuve un tiempo trabajando, pero me dije, creo que me voy a encaminar en el tema de los videojuegos. Y aquí estoy, en un máster, bastante bueno. Llevamos poquito, pero tiene unos docentes muy profesionales y la verdad es que es muy cómodo, aprendiendo mucho. ¿De qué te gustaría diseñar un videojuego? Pues, ¿de qué? Esa es una pregunta muy interesante porque a mí en concreto me gustan muchos estilos de videojuegos. No podría decantarme realmente por uno en concreto porque he tenido ideas de aventuras, aventuras gráficas, juegos de acción y demás. Pero si tendría que decantarme por algo, algún tipo de aventura 3D. Muy bien. En esto de los videojuegos, imagino, Sergio, que hay moda, ¿no? Ahora que se lleva. Bueno, ahora mismo algo que tiene tendencia es la realidad virtual porque es algo atractivo y hay muchísimas aplicaciones y juegos que todavía ni existen. Entonces, ahí hay un campo de exploración donde nuestros estudiantes pueden tener mucha cabida y pueden hacer cosas muy increíbles que todavía no están ni hechas. Tanto en el campo de gamificación, de simulación, como en el campo de videojuegos se pueden hacer y es muy atractivo ahora mismo. ¿Qué está ocurriendo en Málaga, en el campo de los videojuegos? ¿Somos competitivos? Sí, Málaga está posicionada en España como una de las grandes. Por supuesto, después de Madrid y Barcelona, pero tenemos grandes eventos como un festival de videojuegos Gamepolis y después el Polo, por supuesto, es un pilar dentro de los videojuegos en Málaga, que está constantemente celebrando eventos, tanto a nivel local e incluso nacional, y muchísimas formaciones. No solo la nuestra, que sí es una formación reglada y pública, que la estamos impartiendo aquí, tenemos esa suerte, pero también hay muchas otras formaciones que se están dando con otros organismos aquí para fomentar el aprendizaje y la enseñanza de estas modalidades. Me tienes que explicar porque hay dos estudiantes que son voluntarias europeas. ¿Qué es lo que hacen aquí? Bueno, nosotros somos un centro que siempre ha participado un montón de proyectos Erasmus y de internacionalización, y también somos centro de acogida de voluntarios del programa Erasmus que se llama Cuerpo Europeo de Solidaridad. Y tenemos aquí a Eva, que es de Moldavia, y a Rafaela, que es de Alemania. Rafaela hoy se va a encargar de hablar con los estudiantes uno a uno en inglés para fomentar sus capacidades lingüísticas, y Eva nos va a ayudar con la parte artística de 2D y 3D porque ella es experta también en ese campo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito con Rafaela, creo que habla castellano. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Por qué te has querido venir aquí a Málaga a hacer de voluntaria en este máster de videojuegos? Pues porque todavía no soy como muy experiencia de tecnología o esa cosa, pero aunque no sabe qué voy a hacer después de ese año de voluntaria, pensé que era una buena idea de hacer en una escuela que no es tan típica, porque en Alemania no tenemos esta forma de escuela y da un poco de videojuego, y entonces me interesa mucho. ¿Tú qué has estudiado? Pues acabó el bachillerato ese año, entonces no he estudiado nada. Tienes que decidirte. Sí, pero es muy difícil de elegir porque hay muchas opciones y aunque soy muy interesante de todas las cosas, es muy complicado para mí. Una alemana que está en este máster de videojuegos y realidad virtual, agradecerle a este centro integrado de formación profesional en Málaga. Gracias. Gracias. Gracias.